Muy buenas, Gonzalo, les pido una marabuena. Gracias. Gracias. Es un síntoma de que las cosas van a mejor, ¿no? Que el equipo va a mejor, ahí están las victorias, y ahí también está, aparte de las victorias, que evidentemente es lo importante en deporte de alto rendimiento, también la conjunción, la cohesión, el ver como el equipo ya tiene ese pegamento y empieza a ser eso, ¿no? Equipo. Sí. Sí, bueno, gracias. Esto al final es un premio que se otorga por victorias, por lo tanto, lo bonito es que ganamos. Y sí, estoy de acuerdo contigo, yo creo que cada vez jugamos mejor y también que es muy importante durante más minutos. Yo creo que desde el principio de temporada sí que teníamos buenos momentos en los partidos, pero no se prolongaban, eran intermitentes, y lo más importante de todo, bajo mi punto de vista, es que el equipo, como tú dices, sí es equipo. Llevamos siendo equipo desde el principio de todo, yo siempre lo he puesto aquí en valor, la química del equipo, la calidad humana de los jugadores, el cómo se relacionan entre ellos, es una bendición entrar en este equipo, lo digo de verdad. Trabajan muy bien diariamente, escuchan, hacen las cosas, proponen, y entre ellos se apoyan, se apoyan mucho. Y entonces, bueno, pues dentro de esa construcción de lo que es un equipo, del conocimiento de unos con otros, del conocimiento del contexto táctico del equipo, defensivo y ofensivo, pues al final la consecuencia de todo esto es ir mejorando. Y cuando mejoras, y además de mejorar, compites bien, porque ha habido partidos de estos últimos que hemos ganado, que a veces no empiezas bien del todo, pero al final del partido eres capaz de ganar, eso es competir bien. Y la consecuencia es ganar, estamos en esta racha, pero yo siempre les digo a ellos que el foco tiene que ser el no salirnos del camino. Y el camino es seguir mejorando y seguir trabajando, mejorar, como siempre digo, en las dos vías, individual y colectivamente. Y por ahí vamos. El otro día, pese a las bajas, y de que volvió, por ejemplo, a entrar en competición un jugador como Álvaro, para tener minutos, para recoger sensaciones, pero que evidentemente viene de estar mucho tiempo fuera. Valoras, además del triunfo, que al final fue cómodo antes de la cantar, valoras precisamente eso, que el equipo supo poner todos un poquito más para que se notasen menos las ausencias de gente importante, sobre todo en el perímetro, como Tomeu y como Toms. Sí, yo creo que ese es un síntoma de que un equipo tiene buena salud. Cuando tú ves un equipo que es capaz de sobreponerse a las situaciones y que todos arriman el hombro un poco más y que todos esfuerzan, porque lo comentamos la semana pasada, el mover a un jugador de posición es un esfuerzo por parte del jugador. Es exponerse en un contexto en el que no está del todo cómodo al 100%. Es aprender nuevos automatismos, es aprender nuevas defensas. Y cuando el jugador no solo pone todo de su parte, sino que más, y hacen todos ese esfuerzo por entender la necesidad de la situación y solventarla, pues es un gran síntoma. Cuando un equipo viene a los problemas y el equipo se divide, es un síntoma de que el equipo no tiene buena salud. Pero en este caso es todo lo contrario. Las dificultades te unen y todo el mundo hace un poco más sin ni siquiera tener que pedírselo, que es también lo bueno, ¿no? Y entonces yo creo que, bueno, del otro día del partido, pues hay muchas buenas noticias. La reaparición de Álvaro es tremendo, el comportamiento de la afición en el partido espectacular. Y luego, claro, que cuando ves que tienes una buena acción defensiva o das un buen pase o metes una buena canasta y todo el banquillo se levanta, se celebra, son síntomas de que el equipo es un equipo. Y eso es, sin duda, lo más importante de todo. Yo lo comentaba, bueno, lo comentábamos otro día en nuestra lectura y en el programa, que hay una acción, yo creo que es el que finaliza una penetración, una canasta y tal, y está Braz en media pista y cuando ve que su compañera, ¿no? Tavilla, el partido muy encarrilado, ¿no? Se le abra la canasta mirando al techo del pabellón, joder, como si hubiera metido una canasta ganadora del partido en el último segundo, ¿no? Que eso demuestra muchas cosas, Gonzalo. Sí, es así, es, pues demuestra, pues eso, que te alegras por el compañero, que te alegras del éxito del equipo, y que hemos pasado una fase durante unos partidos de estar muy apretados, de no jugar del todo bien, pero sacarlos adelante, y ahora, bueno, pues en estos últimos dos partidos, pues yo creo que el equipo juega bien y también los sacas adelante, pero los jugadores yo creo que disfrutan también jugando, ¿no? Y eso es importantísimo. Ves que el equipo ya, como que fluye todo, con más facilidad, con más naturalidad, con más, eso, ¿no? Que los automatismos están ahí dentro para que todo eso se... Poco a poco, sí. Deja todo más natural, más fácil. Que fluya más. Sí. Eso tiene mucho que ver con el conocimiento de los jugadores entre sí. Que cuando ya se empiezan a conocer, pues ya saben, los jugadores intuyen. Hay un... Por mucho que los entrenadores queramos poner orden en el juego, que hay que poner orden, es lo que yo siempre llamo el contexto táctico del equipo, ¿no? Al final, la intuición del jugador también es muy importante. Y cuando los jugadores se conocen entre sí, saben, pues que ahora va a tirar esta puerta atrás. Ahora este jugador va... Quiere el balón de esta manera. Pues eso. Son cosas que están... Yo creo que nacen de que los jugadores interactúan y hablan y los entrenamientos son... Ellos participan, no simplemente están escuchando órdenes pasivamente que a veces pasa, ¿no? Porque a veces los entrenadores dispensamos muchas instrucciones, ¿no? Pues yo creo que todo esto es importante que suceda. Que los jugadores también interpreten la partitura que yo les presento. Y entonces así, pues yo creo que el juego sí fluye más. Nos queda un margen de mejora muy grande todavía y eso es lo que no debemos olvidar. Que tenemos que seguir pensando en mejorar. Que no solamente podemos quedarnos con los resultados. Tenemos que seguir mejorando cosas. Bueno, preguntarte por el tema físico si están todos bien y evidentemente si tanto Valvin como Ratti viajan con el equipo y mañana podrán jugar al menos debutar algunos minutos o los que consideréis en Valencia. Sí, están todos bien y si viajan con el equipo están a disposición para participar. ¿Cómo los ves para coger esas primeras mociones que les puedan ayudar a ir encajando? Que no me acaban de llegar evidentemente. Llevan dos días de estar andando. Sí, han hecho han hecho dos sesiones de 5 contra 0 y dos sesiones con el equipo pero como son los dos muy listos y tienen los dos muchas ganas de ayudar al equipo pues han hecho un esfuerzo grande y han entrenado sin problema ninguno. También son jugadores que Ratti es un gol joven pero tiene experiencia y tiene conocimiento del juego y Ondrik tiene mucha experiencia eso sin duda te ayuda a que determinadas cosas determinados conceptos defensivos u ofensivos con explicárselos en una pizarra o ver un vídeo ya lo tienen falta el proceso de memorizar cosas de tener esos automatismos y de conocer a los compañeros y la dinámica de juego que estamos teniendo eso es un poco lo que les falta pero son muy listos no van a tener problema ninguno. El rival de mañana Gonzalo que propone el equipo del Sigil que también anda buscando pivot pero bueno eso es un problema de ellos que también vienen de ahí con una buena racha últimamente de buenos resultados van a tener un momento lleno otro equipo que ha bajado de ACB que también está ahí en la terna de los candidatos al ascenso bueno que va a ruta pues mira ellos son un equipo que tienen un poco de todo son un equipo bastante equilibrado porque tienen un buen juego interior ya no solo por la capacidad de club y de jugar en el poste bajo sino Paulette es un jugador que hace daño también tienen mucho talento y muchos puntos en la posición 2 tienen digamos pozo para jugar tienen oficio y bueno digamos que buscan ventajas de formas muy diferentes a través de las salidas de bloqueo el pick and roll como todo el mundo los manos a manos las situaciones de balón interior y luego desde punto de vista defensivo bueno pues a Luis lo conocemos desde hace muchos años es un entrenador que le gusta mucho proponer defensas alternativas que si la 3-2 que si la matchup que si una box and one que si entonces vamos a tener que estar desde el punto de vista defensivo muy bien en las cosas nuestras básicas y en lo que hemos preparado obviamente y ofensivamente pues contra estos equipos que utilizan muchas herramientas defensivas muchas herramientas tácticas siempre hay que buscar el equilibrio entre leer saber para lo que quieres jugar y no pararte demasiado que muchas veces lo que consiguen este tipo de defensas es frenarte un poco y pensar de más en ese equilibrio es donde nos tenemos que mover las herramientas